Pokémon, Pokémon, Pokémon GO BATTLE Hay cambios en el servidor Con más rangos que alcanzar Estoy aquí no sin temor Preparado para luchar Tengo claro que será Complicado ser el mejor Rango leyenda de alcanzar Y tener récord Muy duro el camino GO BATTLE LEAGUE Para cruzar el panteón Muy duro el camino Con paciencias de entrenar Pokémon GO BATTLE LEAGUE Combatir con brío Pokémon Muy buenas noches a todos compañeros de las Hiderurgias Soy Niarra Blue y estamos en un capítulo más de Pokémon GO BATTLE LEAGUE Temporada número 7, episodio número 4 Vamos a hacer el primero en abierto, ¿vale? En liga abierta, en Ultra League Open Y eso es por qué Porque tenía ganas de probar el equipo Uno de los equipos que estoy probando estos días Lo quiero probar en stream, en cámara Dentro de la liga de los grandes, ¿vale? Donde están todos los Melmetal A priori donde están todos los Giratina Y con este equipo creo que nos podemos comer bastante A los que estén Es decir, suele estar el Giratina de Leeds Que no he visto de momento ninguno Pero bueno, vamos a probar suerte Creo que vamos bien de puntos Hemos hecho unos sets bastante decentes en el día de hoy La verdad que está bien Y solamente ha habido uno en el cual he cojeado bastante El resto ha estado decente ¿Uno o dos han sido? No Ha habido uno que he cojeado bastante El resto ha estado decente Y nada, tenemos 470 combates echados 268 ganados Me he acordado Gracias Gilkem Y 2329 actualmente Entonces estamos ya limando El tema del último set Lo hemos conseguido hacer a última hora Porque, bueno, porque es viernes básicamente Y llego siempre muy tarde Y la idea es meternos en Liga Ultra Ball Con el equipo Fijaros, este fue el de ayer El equipo Doble Dragón Que ya es bastante antiguo No es un equipo nuevo Pero que la verdad me gustaría haberlo probado con el Kindra Y eso dice Así que vamos a meternos con el... Pues no, lo tengo aquí puesto Será posible Vale, pues me voy a quitar aquí Y lo voy a poner aquí Obstagún Ahí Luego estaba Empoleon Salvando el centro Y luego el señorito Talon El Talón de Aquiles En la reta guardia Y con esto en principio Damos bastante miedo a los Giratinas Antes se me ha plantado uno Enfrente de los Tagún Y se ha pirado No digo más Así que venga Vamos a intentar hacer lo mejor posible Yo con hacer dos combates bien Para no quedar en negativo Me vale Y vamos a intentar darlo todo Sin más Pues ya está Lo dicho Voy a poner la música Que nos gusta a todos Un poquito así Un poquito de caña Así que 3, 2, 1 Go A ver qué pasa tíos No sé qué puede pasar Pero... Pero bueno Todo Legends TLB Meister Vale Vamos Atención Obstagún contra Giratina Mira No es el origen O sea, el modificado Pero... Me vale Me vale ¿Eh? ¿Qué os he dicho? Increíble Se posan delante mío Y se esfuman Y se esfuman O sea que... Bueno Ojalá sea así todo el set O sea Acojona el Obstagún Acojona No suele pasar Pero bueno Acojona Venga Segundo combate Igual es el vídeo más corto de la historia Imagínate Dos minutos de vídeo Ojalá Ojalá chaval Estaría bastante De Panity A ver qué pasa La verdad es que Que no intenta Ni siquiera luchar Contra Obstagún ¿Será que tenía Cresselia O algo así también? Eh... Otro Legends Y Kensman Obstag Versus Umbreon Buah Esto ya es interesante Un poco más interesante Pero cambia Y se viene Talonflame Vale Vamos a ir con Empoleon Vale Viene ya un Un ataque Nitro carga De este no me defiendo Pero del siguiente ya sí que va a hacer más Pupa En caso de que me lo haga Claro A ver qué pasa Pum Defiende ¿Vale? Eso me viene estupendo Uno Dos Y viene su ataque Nitro carga Vale Aquí lo defiendo Gano el match Y farmeo el Empoleon Contra ese Umbreon Uno Dos Y me va a dejar a un PS No No lo consigue Umbreon Que viene con nada Porque se va a llevar un Hidrocañón Por lo menos Raka Raka Boom Este es otro Premier Que está en plan aquí Cazando Legendarios Boom Mira mira Sí que llego Antes de que me tire un golpe Estupendo Está farmeándose dos Juegos sucios Para cuando entre Obstagoon O bien dos Últimas bazas Boom Pero ya está medio muerto Ese Umbreon Perfecto Y viene su ataque Que me da igual Que me da igual ¿Cuánto me quita la última baza? No demasiado ¿Verdad? No Boom 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 Siguiente No Talonflame Talonflame Que guarde su ataque aéreo Contra él Contra su último Pokémon Que no sé quién coño va a ser Boom Boom Venga Elimínalo O elimina su escudo Que también está bien Y a ver qué tiene Boom Fuera Fantasma Giratina Vale Este es el que no lo ¿Ves? Se van Todos se van Es increíble Todos se van Todos se van A ver Usa el tajo Umbrio Buenas noches X Descansa Me voy Vale Continúa La verdad es que estoy Medio muerto Yo también Estoy bastante cansado De todo el día Otro Legend Vienen uno detrás de otro Giratina Shiny Es preciosísimo Preciosísimo Y es el único Que no tengo Shiny Junto a Articuno Es Cavalier No me gusta Cambio aquí a Empoleon Ya sé que no es la mejor opción Pero es que luego Talonflame Le puede hacer mucho daño Y aquí te viene con Taladradora Vale Va Tiene también a Obstagoon Tiene también a Obstagoon Chavales Tiene a Obstagoon Que se lleva un golpe Es que tío Empoleon es muy bueno Empoleon es Bastante sólido Tío Toma hostia Y aquí A quien sacar Tiene Es Cavalier Mejor a Obstagoon Uno a uno Tajo Tajo Doble tajo Pum Vale Y tiene Melmetal Buah Putada porque tiene avalancha Si tuviera el escudo de antes Si me hubiera guardado el escudo Quizá Era difícil Pero quizá Nah En vez de Giratina Tenía Melmetal Tenía Melmetal Chavalas Hostia Espérate Estoy pensando Soy gilipollas Estoy aquí pensando Estoy pensando Que este no es el team Que ha pasado Se ha parado el juego Esto es cosa del juego Es cosa mía O que cojones es Sabría decirlo alguien No entiendo nada Se le ha parado al rival Que cojones ha pasado No, no, no No se le ha parado No se le ha parado Eh, vale Iba a deciros una cosa Que el team No es con este Es decir Este team no lleva Empoleon Me he equivocado Viene Gengar Viene Gengar Y me vais a perdonar Tú, a ver Qué pasa Aquí Los he mezclado Este es el verdadero team No lo ha hecho mal Me ha sorprendido Me ha sorprendido Por eso me estaba Encontrando a gusto Aunque no ha habido Que hacer mucho Con los Giratina Pero bueno Tiago Otro Legends Otro más Otro más De la cuenta Guiar a dos Guiar a dos Ves aquí Empolion me habría venido De fábula Increíble Sensacional Espectacular Pero no es así Tú, en serio ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Está laggeándome No sé qué está pasando No sé si es el juego Si es en mi móvil No sé qué es Pero ya estáis viendo Que hay un lag Avalanche O sea, impresionante Increíble Molumental Vale, que puede tener Enfado quizá Me hace No, doble a Coca-Cola Quiere doble a Coca-Cola Me Solo Hama Yo sospecho que tiene A Giratina por ahí Entonces yo creo que voy a tirar De escudos aquí Y Obstagoon Que se lo coma No sé por qué me dan La espina Que tiene por ahí algo Que Obstagoon Mata Porque mira lo que está haciendo O sea, básicamente Básicamente Entonces si tiene Giratina Este también va a ser Bastante dañino Para Giratina A ver qué pasa Giratina ¿Qué os digo? Es que ¿Qué os digo, chaval? ¿Qué coño os digo? De verdad, eh Y luego tendrá No sé qué tendrá Después Pero soy mucho más rápido Parece Bloquea Me va a hacer un par de ellos Me lo como Garra Dragón Buah, ni siquiera Vale Otra Garra Dragón ¿Ves? Obstagoon se lo come ¿Y quién le queda detrás? Esa es la duda, eh ¿Quién es detrás? ¿Quién tienes detrás? Mel Metal o ¿Quién cojones tienes? Vale Boa Lapras Oscuro Putada Putada, eh Putada grande, eh Chavales Es oscuro Y por eso igual me da una opción Pero, buah Tenía que haber esperado Que me haga Surf Sí, 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 sí 100% real, eh Y no fake Surf ahora me mata Obstagoon No creo que llegue No creo que llegue Obstagoon, eh No Doble Surf me hace Buah Complicado, eh Buah Si me llegue a golpear el Surf Podría haber sobrevivido Vale, pues nada Esta es la última ya Terasmara, otro Son solo Legends Solo se me ponen delante Legends Solo Legends Buena Gracias por el Spam Tempoleon Bien ¿Y viene quién? Vale Galade Galade Aquí evidentemente El señor Talón Me quiere hacer doble A Bocajarro Cuidado Como si lo estuviera viendo Ahí está Ahí está Ahí doble Hoja aguda Bueno Que se escude Él también O que lo mate Me da igual Pues escuda doble Entonces Y me gana Claro Pero bueno Aquí Obstagoon va de puta madre También Sí, sí Obstagoon Le hago uno de estos Y a ver Yo tengo un escudo Y él no Tengo que aprovecharme De esta ventaja Ya O sea Ya A ver quién tienes Toxicroak Putada Por favor Juego Juego tío Juego por favor No sé qué pasa Juego tío Llevas toda la noche Tocándomelos Pues nada Hemos perdido por el lag Así Lo habéis visto No os estoy aquí Ni timando Ni nada de nada Es imposible aguantar A un puto Toxicroak Con un puto Gengar De mierda Con dos ataques El otro He perdido a mi He perdido gratuitamente Al Obstagoon Y ya está No sé por qué cojones Tengo lag Pero la tengo tío Estoy teniendo lag No sé por qué cojones Pero lo estoy teniendo O sea Es increíble tío No sé por qué I'm way too dizzy I think those shots Just hit me No sé por qué She said get in me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no hay que llorar. Así que sí, me conformo. Pero bueno, ahora mismo tengo ganas de romper el juego, el móvil y todo. Tengo muchas ganas y me estoy aguantando. Pero es lo que hay. Así que mira tíos, ya está. Mañana será otro día. A tomar por culo. Listo. Gracias a todos por estar ahí y por spamear el canal y por todo. Gracias a todos, de verdad. Mañana nos vemos con más. Anunciaré. Me imagino que voy a hacer todo a media tarde. Creo que voy a hacer todo a media tarde. Porque luego a la noche voy a estar ocupado entre trabajo y que luego tengo una charla de Pokémon GO y tal. Así que es lo que hay. Nos vemos mañana. Mañana. Con más. Si no os habéis pasado a ver el loque, os lo recomiendo encarecidamente. Me estaría bastante bien que dierais el apoyo y que lo vierais y que os entretuvierais. A mí me da igual que entréis al vídeo y le deis like. Eso me da igual. A mí lo que me gustaría y lo que me hace ilusión es que os enganchéis a la serie como lo estoy enganchado yo. Y a esto lo mismo. No puedo decir más. Un saludo y hasta la maldita mente. Proximity, chavales. No puedo decir más. No puedo decir más. Eso me parece. Gracias.